Los misiles Iskander de las Fuerzas Armadas de Rusia siguen causando estragos en la maquinaria bélico de la OTAN cedidos a las fuerzas ucranianas. Medios eslavos hablan de un misil poderoso OTRK Iskander habría atacado el aeródromo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Dnepropetrovsk. Según el contexto de la información, el resultado de la acción realizada por un poderoso ataque lanzado por los sistemas de misiles tácticos operativos Iskander OTRK rusos al aeródromo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Dnepropetrovsk. Un bombardero de primera línea Sub-24M fue destruido adscrito a las fuerzas aéreas ucranianas. Este avión estaba equipado con misiles de crucero Storm Shadow por lo que para los expertos militares esto supone un duro golpe para las capacidades de combate de las fuerzas ucranianas. Según el video presentado, el ataque fue muy preciso y provocó una destrucción importante en el aeródromo. El Sub-24M, que llevaba misiles Storm Shadow de alta tecnología, era uno de los elementos clave de la fuerza aérea ucraniana, capaz de atacar distancias significativas. La destrucción de este avión reduce la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para realizar ataques selectivos contra objetivos importantes en territorio ruso. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, ha denunciado en declaraciones a la prensa que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el viernes por primera vez objetivos civiles en la provincia de Kursk con misiles de fabricación occidental, probablemente con misiles del sistema I-Mars. Como consecuencia del ataque a un puente sobre el río Sein, en el distrito de Kluskovsky, este quedó completamente destruido y murieron los voluntarios que ayudaban a los civiles evacuados, afirmó Zahárova. La alta diplomática aseveró que todos los responsables de estos actos inhumanos serán severamente castigados. Previamente, los medios rusos reportaron que militares ucranianos habían destruido un puente sobre el río Sein en el distrito de Kluskovsky de la provincia de Kursk y que en el ataque murieron voluntarios. En consecuencia, la evacuación de civiles de los asentamientos vecinos se complicó. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas Ucranianas en la zona de responsabilidad del Grupo de Combate Centro de las Fuerzas Armadas Rusas en un día ascendieron a más de 530 militares, comunicó a Taz el jefe del centro de prensa del grupo, Aleksandr Zabchuk. Precisó que también fueron derrotadas la 32ª Brigada Mecanizada, las 14ª y 15ª Brigadas de la Guardia Nacional de Ucrania en las zonas de Tsersinsk, nombre ucraniano, Toretsk, Grodokka y Mirolyubovka. Se rechazaron dos contraataques de los grupos de asalto de las 23ª y 31ª Brigadas Mecanizadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas Rusas atacaron dos lanzadores del sistema de misiles antiaéreos, SAM, Patriot ubicados en la región de Vnepropetrovsk utilizando el sistema de misiles táctico-operacional Iskander. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso, destacando la finalización exitosa de la operación. La destrucción del sistema de defensa aérea Patriot fue un acontecimiento importante ya que este complejo se considera uno de los sistemas de defensa aérea más modernos y potentes suministrados a Ucrania por los países occidentales. El sistema de defensa aérea Patriot está diseñado para interceptar misiles balísticos y de crucero, así como para proteger objetivos estratégicos de ataques aéreos rusos. En la zona de Kursk, las Fuerzas Armadas Rusas destruyeron durante las últimas 24 horas cinco vehículos blindados de combate de las fuerzas armadas ucranianas, cinco camionetas, un dron-robot esminador y un tanque. Según informó el general de división Aptia Laudinov, subdirector de la Dirección General Político Militar del Ministerio de Defensa de Rusia y comandante de la unidad de comando Ahmad, tuvimos un día muy intenso y difícil. Durante todo el día, desde la madrugada, se produjeron intensos combates. El enemigo estaba lanzando todas las fuerzas posibles e imposibles en nuestra dirección. Hoy, resulta que hemos destruido cinco vehículos blindados de combate, cinco camionetas, un dron-desminador, dos camiones y un tanque. Hoy hemos destruido todo lo que ha caído en nuestras manos, dijo en un video publicado en el canal Telegram. Laudinov señaló que en la dirección de Kursk el enemigo está poniendo todas las fuerzas y medios que tiene. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirsky, afirmó este viernes que en la jornada de hoy las tropas ucranianas han logrado avanzar entre uno y tres kilómetros en algunos puntos de la región rusa fronteriza de Kursk. Nuestros grupos ofensivos siguen en combate. En algunas áreas hemos realizado avances de entre uno y tres kilómetros, informó al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, según puede verse en un video publicado por este último en redes sociales, informa F. En el resto del frente la situación está bajo control y no hay cambios significativos tampoco en el este del país, donde se están produciendo tensos combates cerca de Pokrovsk y Toretsk, en la región de Donetsk, agregó el militar.